¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos a Luciano Pereira, La Canción Sin Testigos, y esto es en vivo desde Luna Park. Vamos a ver, vamos a prepararnos. Luciano Pereira, qué belleza. Belleza completamente. Cosas técnicas, chévere. Vamos a darle play. Con el pelo largo, qué lindo. Un plato. Que potente. Que potente. Que por desear lo imposible, nos llenará de dolor. A mí, por fin, nos espera. Todo el mundo cantando. Se hace sentir esta canción, Luciano. Se le ve súper jovencito. Me gusta la melodía de la canción en el mundo me hará confesar la verdad y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos oooh, mígaro Te ocultaré en el silencio para no herir a mi alma ¡Aleluya! 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 Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol No muere esta noche el deseo y si no guardo el secreto Esa letra Una voz Manejate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol No muere esta noche el deseo y si no guardas el secreto No muere esta noche el deseo y si no guardas el secreto ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Qué tal estilo de alguna manera? ¡Aleluya! 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 Ok, vamos a pararlo ahí Vamos a pararlo... Ok, ahora sí Cosas seguidas, como siempre, jodiendo la vida ¡Aleluya! Luciano Pereira, la canción sin testigos Primeramente, ¿quién ha estado en una situación así? O mejor no dicen nada para no meterse en problemas ¡Dialos! Esa letra, muy fuerte, si prestamos atención a la letra Pero, Luciano Pereira, ¿qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir, Luciano Pereira? O sea, bello completamente, artista completo, versátil, espectacular Una voz de dioses, de verdad Tiene un don, que... Un don innato, de verdad Tremenda voz prodigiosa Que te hace llegar, te traspasa el corazón Uy, completamente Se te mete por las venas Y de verdad que te hace sentir muchísimo Porque hay muchísimo sentimiento en la voz En la interpretación de Luciano Pereira Con una personalidad recontrapícara Que eso creo que es una de las cositas que más me matan de Luciano Pereira Aparte de la voz, y del talento, y de la calidad vocal Que ya hemos hablado miles de veces Pero es él La chispa que tiene él, la picardía La travesura también que veo en los ojos de Luciano Pereira De verdad que me encanta este artista Y estoy recontra ansiosa ya por estar en el concierto en vivo Que ya les voy a estar contando próximamente Que ya falta poquito Y rezando que la situación en el mundo no empeore más Para que por favor no cancelen ningún concierto Porque ya me falta poquito para verlo en vivo a Luciano Pereira Así que ya les voy a estar contando Luciano Pereira a mí me encanta Me fascina absolutamente todo El paquete completo, Luciano Pereira ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que te hace sentir la canción? ¿Estuviste en una situación así? O mejor no me dices nada para no meterte en problemas Déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao